No lo quiero demostrar, pero me siento muy triste el no estar en los conciertos, porque la música de Bronco es mi vida. Este es el sentimiento de Ramiro Delgado, hoy exintegrante de Grupo Bronco, tras alejarse de la agrupación por problemas de salud y problemas personales con su compadre Lupe Esparza. El músico abrió las puertas de su casa a las cámaras de primer impacto y compartió que son problemas de alta presión, lo que lo alejaron de la agrupación por algunas fechas. Sin embargo, asegura que no recibió el apoyo esperado por parte de Esparza. Mi compadre, yo pensaba que me iba a apoyar por esta enfermedad y no, no fue así. En momentos me siento muy mal, principalmente en los lugares altos. Me siento, me mareo, no sé qué estoy haciendo, o sea, no me concentro bien en mis pianos, en mi acordón. Dijo, no compadre, no batallemos, mejor, ¿sabes que ahí le paramos? Pues, este, mándame el abogado ese que tienes ahí, mándamelo para que te den ya tu parte del camión y es todo lo que tenemos, bye. Decepcionado por esta respuesta, Ramiro agregó que las malas actitudes hacia su persona venían desde meses atrás. Incluso René Esparza, hijo de Lupe, le llegó a hablar de la siguiente manera. Me dice René, oiga, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted, necesito que usted haga la logística de los vuelos de los aviones o que hable a Ocesa, pero así, con un modo así, prepotente. Espérame, yo soy dueño igual que tu papá, ¿verdad? ¿Por qué me hablas así? Por su parte, Lupe Esparza ya mandó un comunicado desvintiendo las declaraciones de Ramiro a lo que éste contestó. El que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué no me ha hablado? O sea, él me publicó eso, pero aquí estoy para servirte. Es actualmente el hijo de Ramiro quien lo suple en la agrupación. Hoy, a más de 30 años en la agrupación, Ramiro espera que esta situación termine bien para todos. Incluso compartió que este miércoles, abogados de ambas partes podrían reunirse para tratar legalmente este caso y manda este mensaje a su compadre. Pues que lo aprecio mucho, que le tengo un cariño incondicional. Le deseo lo mejor a mi compadre, que Dios me lo bendiga y a mí que no me olvide. Recientemente, se dio a conocer que ya se prepara una bioserie de la agrupación. Sin embargo, Ramiro dijo que de esto no se le ha hablado formalmente, por lo que el proyecto se podría haber afectado. Desde Monterrey, Nuevo León, México, Alfonso Pérez, Primer Impacto.